a las seis y tres minutos un gusto a todos qué gusto que están por ahí bueno bienvenido a todo el grupo latinoamericano y hasta gente de europa que nos está viendo así que bienvenidos vamos a empezar la clase de hoy y como siempre lo vamos a hacer todo cortito rápido y eficiente habíamos hablado de voy a compartirles la pantalla con lo que estábamos trabajando la vez pasada de la documentación habíamos hecho el dominio ya he recibido varios trabajos de dominio algunos me han asombrado lo bien que están lo bonito que están los bien preparados muchísimas gracias está genial está perfecto y está genial así que este no hago nos ha gustado mucho cómo han encarado el tema el otro tema tiene que ver con la lo de recursos ya digamos de dominio ya me han enviado un buen grupo me ha enviado solamente él le he pedido a tres que lo suban de vuelta porque no estaba completo o desde el con desde lo que nosotros habíamos pedido pero hay algunos que han hecho unas presentaciones espectaculares todo este tema de la descripción y los objetivos los han dividido y han hecho la explicación uno por uno y otros lo han puesto todo completo pero bien así que el tema de recursos que era la segunda pestaña también ya este lo hemos puesto disponible ya está para que ustedes suban su archivo este con esto puede ser el mismo archivo que los suban con dominio y con recursos o sea que éste tiene que ser el mismo archivo en el que han estado trabajando entonces había que completar estos detalles y subirlo y eso va a estar evaluado ya los estoy evaluando a los de la etapa 1 y eso van a estar evaluados en la semana que viene todo eso va a estar evaluado y el de secuencia que es lo que tenemos que hacer hoy y que vamos a volverlo a explicar tiene que ver con con esos recursos que teníamos en recursos voy a armar ahora el vídeo y cómo lo voy a armar de manera tal que ustedes les quede claro cuáles son los elementos que voy a utilizar de la etapa anterior y quiero que pongo el número de la secuencia y el número del recurso o sea que del recurso tomo el archivo 3 o el elemento 3 y lo puedo poner aquí como el primero después digo aquí que lo que es una descripción y el tiempo en segundo que quiero que aparezca y esto es estimado no es necesario que ya lo 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 coloquen porque y porque en la medida en que voy avanzando luego en la edición de filmora es por ahí decido que sea más corto que sea más largo así que este tiempo en segundo no es tan necesario pero si pueden poner en este lugar para que se les recuerde de que un recurso de vídeo que ustedes habían visto que desde que minuto y segundo hasta que minuto y segundo el que ustedes quieren para que aparezca y eso sí es documentación que les va a servir para cuando ustedes tengan que tengan que trabajarlo con filmora hablando de eso hoy vamos a ver filmora o sea que la última clase de la clase de hoy la clase número 10 que va a ser la de hoy va a ser filmora con lo cual ya vamos a estar en condiciones de empezar a trabajar este editando el vídeo y aquí abajo hay una cosa que la hemos puesto hace muy poquito que se llama el tema de el puzzle o sea cómo evalúo con el puzzle y ustedes ya tienen la experiencia de haber trabajado con las evaluaciones nuestras entonces al estar trabajando con las evaluaciones ustedes ya han sacado una idea de cómo es que funciona y cómo es que funciona simplísimo tienen que mirar el vídeo que han hecho eso es lo que van a hacer y decir bueno yo voy a hacer una pregunta acá otra pregunta pueden que no coloquen algunos datos por ejemplo pueden no colocar o no ser necesario en esta etapa después lo completan colocar el minuto y el segundo porque porque todavía no sabemos cómo hacer el vídeo pero ustedes tienen que poner aquí la pregunta número 1 ponen la pregunta y ponen las 4 34 respuestas que quieren pueden decir va a ir una nota y entonces ponen nota dos puntos y ponen una nota haciendo una aclaración o sea hay cosas de espacio que las vamos a explicar con detalle y les voy a mandar un videito para que vean cómo funciona el puzzle pero digamos en el ejemplo y en lo que ustedes han ido mirando ya se han dado cuenta cuál es la lógica entonces van a colocar respuestas probables a la pregunta que hacen y ponen en negrita la correcta para decir bueno yo voy a hacer aquí una pregunta que tiene cuatro opciones de las cuales una de ellas es la buena cuando venga la capacitación el puzzle ahí vamos a ver cómo se instala esa información dentro del vídeo entonces ustedes dicen yo esté esto que voy a armar voy a hacerle cinco preguntas voy a hacerle cuatro preguntas las respuestas posibles son estas estas son las verdaderas y eso queda como documento después cuando editemos con el puzzle que vamos a ver cómo se edita en el puzzle haciendo una aplicación muy sencilla dentro de su propio youtube ustedes lo van a poder hacer y lo van a subir a su propio canal recuerden de tener en cuenta que si ponen música pongan música que tenga derechos habilitados o sea música libre para que no tengamos problemas si ponen un pedazo de vídeo el pedazo de vídeo que de alguna manera no genere complicaciones les quiero contar qué quién es michel porque yo les conté que era alguien que les iba a tratar de explicar cómo trabajar delante de cámara bueno michel tiene una formación muy particular si es una de las pocas personas que en habla hispana conoce de este tema y es formadora en este tema y ella está es una economista pero una economista digamos es algo así como una influencer también muy jovencita que está trabajando con empresas privadas haciéndoles capacitación en todo lo que tiene que ver con marketing y presencia dentro de las redes así que más sobre ella se nos va a contar ella pero porque la convocamos acá porque dentro de los vídeos hay que ponerle algo de esta dinámica yo uso algo pero poco y a medida que la he ido viendo a ella he ido agregándole más cosas más también más elementos como para que ustedes este puedan apropiar esto y transformarlo como en una característica de vida bueno y para no demorarlos más porque yo sé que hoy no están aquí tan interesados en lo que yo voy a hablar sino en lo que va a hablar michel ya le doy el paso a michel adelante michel y yo silencio el micrófono hasta que ella esté esté disponible más o menos 20 25 minutos vos vas a cerrar así que no hay problema muy bien ok muchísimas gracias profesor américo feliz de la vida de estar aquí feliz de ver los comentarios y quiero aprovechar también para saludar a noris jiménez que me acompaña desde la universidad de la guajira noris que lindo saber que estás aquí conmigo muchas muchas gracias quiero saludar a todas las personas que me acompañan desde colombia desde panamá desde méxico también he visto de alemania gracias 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 chile también lo veo presente así que les mando un fuerte abrazo enorme y valoro muchísimo que el día de hoy estén aquí conmigo la clase de hoy más que una clase es un hagamos conciencia del material que estamos haciendo y el impacto que tenemos en la vida de las personas que nos ven nos escuchan y nos sienten porque el vídeo también es para que nos sientan para que vivan con nosotros las emociones que sentimos y queremos transmitir y para esto nos vamos a agenciar de una metodología de una ahorita lo vamos a profundizar ahí veo que me están saludando qué tal cómo están y nos vamos a agenciar de la sinergología que es el estudio del lenguaje no verbal no consciente en el classroom ya se les colgó algún material de hecho les colgamos una plantilla sobre el lenguaje no verbal no consciente donde vemos las posturas analizamos posturas de poder analizamos los laterales de nuestro cuerpo en los ejes rotativos y demás pero lo vamos a tocar en un momento a medida que yo vea que estamos avanzando y veo pues también que ustedes están enganchados en el tema porque la comunicación en sí ustedes me podrán aquí a ver hablando pero más allá de lo que ustedes escuchan de mí yo sé y estoy plenamente segura que dependerá mucho si se lo disfrutan o no si continúan viéndome según cómo ven que yo me comporte frente a esta cámara y de hecho les he mandado videitos dos vídeos al telera espero los hayan visto porque la intención de esta clase es que sea práctica probablemente ustedes van a tener una evaluación en el classroom donde va a ser con el puzzle y van a responder algunas preguntas pero es muy teórico hasta este punto yo quisiera que quienes asuman el reto y digan listo michelle yo te prometo que el día de hoy yo aplico la clase y me firmo el vídeo y aprovecho ya mis dones y talentos porque bueno américo me presentó un poquito yo soy economista este curso en una maestría también en marketing y negocios internacionales y me especializado mucho en lenguaje corporal en lectura de emociones usando mascarilla sino sin utilizar mascarilla y pues también en programación lingüística y muchas más cositas he asesorado desde personas con discapacidad ustedes se imaginan hablar frente a un auditorio de personas que no tienen la facilidad de hablar de repente con su boca pero sí con su cuerpo y uno les tiene que hacer sentir lo que está exponiendo porque obviamente de agencias de un intérprete de señas verdad pero también lo tienes que sentir tú ese tipo de retos que acompañan en la vida a partir de que tú te perfeccionas como conferencista entonces gracias a la vida tuve la oportunidad de tener ese tipo de conferencia sin vida también a personas que desean emprender retener un negocio y pues actualmente asesora a personas y a empresas públicas y privadas en los rubros que ya van a ir conociendo un poquito más de mí y yo sé que probablemente ustedes tengan un currículo súper grandote y muchos de ustedes sean doctores sean magíster y por qué no tomar la iniciativa de tomar una cámara que yo sé que todos tienen una camarita en su celular y filmen un vídeo compartiendo un conocimiento que ustedes sólo lo saben hacer tal y como lo saben hacer no es lo mismo leer un libro o que el profesor en la clase es un te hable y hable y hable y te presente diapositivas a que uno viva el conocimiento y lo transmita eso es hacer un gran aporte a la humanidad desde mi punto de vista ok entonces voy a terminar de enviar saludos hasta aquí para poder comenzar con la sesión de hoy veo que me dicen buenas tardes buenas tardes hay muchos colombianos y argentinos que lindo que lindo que estén aquí conmigo yo les he preparado 12 diapositivas si en algún momento tienen preguntas háganmela por el chat y yo voy a estar bien pendiente de chequearlo ok aquí vamos a ver vamos a ver el chat ok vamos a vamos a compartirles mi pantalla de menú un segundo que quiero saber qué partecita exacta les voy a compartir listo yo ya estoy compartiendo pantalla háganme saber si se está visualizando erica me podrías ayudar dándole clic por favor para que todos los que me acompañen puedan verlo perfecto ok yo también ya no estoy viendo que si se ve ay qué linda me salieron también desde venezuela venezuela presente así que maravilloso y felicidades maritza por estar aquí conmigo bueno cuando analicemos comunicación persuasiva porque la clase de hoy es comunicación persuasiva analicemos tres puntos principales y quiero que también se concentren en mi rostro cuando yo hablo yo sé que aquí se está viendo muy chiquitito portando en un rinconcito y más allá está la diapositiva pero concéntrense también en mi rostro ok porque voy a hacer mi mejor esfuerzo para que lo que nosotros hacemos de manera inconsciente a partir de que ya lo conocemos y lo analizamos podamos agenciarnos de estos gestos o de estos movimientos que nos permiten persuadir en las personas independientemente de que estén viéndonos frente a una pantalla o estén en el mejor de los casos frente a nosotros para poder analizar también el comportamiento no verbal de las personas ok listo así que vamos viendo por aquí necesitamos tres puntos escucha activa movimiento de cejas y parpadeos y gestos proyectivos y ustedes dirán michelle pero si es que yo filmo un vídeo y lo subo a redes sociales compartiendo mi conocimiento como aplicó al escucha activa se dan cuenta como acabo yo de hacerles una pregunta y guardé silencio al menos un segundo o dos segundos yo sé que probablemente no me van a responder ahí sí michelle de tal o de tal manera pero el hacer esta pausa y lo vamos a ver más adelante hace referencia a la escucha activa de alguna manera yo estoy favoreciendo en escenario virtual para que ustedes sientan que están conmigo que estamos aquí cerquita entonces si yo les hago una pregunta y estoy en vivo o estoy en un vídeo estoy filmando un vídeo es correcto de que yo le hago una pausa como si la persona de verdad estuviera a mi lado ok entonces escucha activa porque no sólo somos nosotros sino son personas que nos están viendo ok por otro lado tenemos movimiento de cejas y parpadeos y esto es muy importante lo vamos a profundizar de aquí pero como introducción yo les digo no se aprendan la clase de memoria ustedes ya son suficientemente capaces para en su diapositiva colocar la menor cantidad de texto y saber lo que dicen y confiar en lo que dicen ok porque cuando uno se aprende un discurso o se pone a leer las cosas deja de parpadear y al dejar de parpadear parecemos robots y al parecer un robot no estamos conectando con emociones humanas entonces pues la persona no siente que están hablando contigo bien vamos ahí me están poniendo vamos a parpadear vamos a hacer el ejercicio de parpadear cuando hablemos porque cuando dejamos de parpadear ya la ya la malogramos totalmente la gente no conecta con nosotros parecemos un robot y pues al mismo tiempo parece que nos hemos aprendido de pago a reta lo que estamos diciendo y que no somos lo suficientemente capaces para dejar fluir lo que hay en nuestro cerebro lo que nuestra experiencia nos respalda ok y pues también las cejas las cejas son nuestros mejores amigos en nuestro rostro ustedes no me están viendo todo el cuerpo porque estamos en un escenario virtual pero si estuviéramos en presencial sería mucho más fácil que yo me pueda mover que puede explayar me que puede utilizar mis manos que puede utilizar mis piernas todo mi cuerpo para que ustedes conecten conmigo y de hecho me he vestido de negro para no tener distractores pero las cejas cuando ustedes sólo pueden ver una parte de mi cuerpo es muy importante porque son tildadoras de energía de perdón de ideas es decir si yo quiero resaltar algo de lo que yo estoy comunicando en este momento es muy correcto que yo levante ambas cejas no solo una ambas cejas porque de esta manera a nivel inconsciente la persona que me está escuchando entiende que lo que yo estoy diciendo en ese momento es asunto al que le debe prestar atención ok y si yo lo refuerzo con gestos proyectivos que salen desde aquí y abrazo a mi audiencia es como si yo les diga que el lindo no es como cuando saluda a noris hace ratito que el lindo no es que estás aquí conmigo y lo llevo a mi pecho y me empiezo a saludar a la persona que está en alemania y también sale de mi pecho y todo lo lo llevo desde aquí porque estoy proyectando algo ok de menos ok entonces eso es lo que hacemos con los gestos proyectivos voy a pasar una diapositiva más de un segundo aquí tenemos los tipos de parpadeo se acuerdan que al inicio yo les decía es necesario que parpadeamos porque si dejamos de parpadear hay situaciones en las que vamos a aparecer un robot y otras situaciones donde la gente no va a querer escucharnos porque va a aparecer una persona súper tiesa que está memorizando algo y lo está conectando y suele pasar yo he estado incluso en eventos de personas que tú dirías guau debería poder decir todo sin estar leyendo pero no y uno espera mucho de las personas verdad uno va con una expectativa y acá si somos conferencistas y hay alguno de los presentes que es conferencista yo les recomendaría y como consejo para todo lo que hagan en su vida sobre cumplan de muchísimo más de lo que las personas están esperando de ustedes ok y para esto va a ser muy importante que no se memoricen las cosas y que dejen fluir a su ser dentro de un escenario así sea virtual y eso lo hace hacer muy bien américo no sé si ustedes han visto el vídeo que él tiene haciendo bailar a todo el mundo despacito y son cosas que fluyen no hay un libreto detrás y estoy segura que que américo hay incluyó los parpadeos y lo hizo súper súper inconsciente en ese momento pero le funciona ahora que ya tenemos la información la aplicamos a ver alex me pone aquí en el chat pone es genial la clase para los que somos intérprete en lenguaje de señas lo gestual es fundamental así es súper acertado alex lucero te cuento que yo no soy intérprete en algún momento he tenido la oportunidad un momento muy valioso en mi vida de capacitar y entrenar a personas que querían formar empresa y querían tener un generar su propio dinero verdad y no tener que depender de un estado no tener que depender de un tercero y estas personas no no tenían la facultad de hablar pero mira qué bonito cuando te aplauden acá en perú te aplauden así es su manera de aplaudir las personas y uno siente y sabes que te están sintiendo por eso les digo la comunicación es lo que no se dice verbalmente sino lo que tu cuerpo está diciendo porque si todas las personas que te están aplaudiendo así y te están leyendo los labios y están leyendo tu cuerpo dices fenomenal hice mi trabajo entonces yo les diría tómense en serio su rol de comunicadores como docentes porque cada vez que se ponen frente a pantalla hay un alumno frustrado imagínense cuando yo era alumna y me te van enseñando algo sobre optimización o macro dinámica y tú ves un tipo hablando en un vídeo de youtube súper serio de corbata que ni siquiera para para todo tieso entonces dices soy no pues me salí frustrada de mi clase que entre a otra clase peor entonces tómense en serio porque de verdad hay un sinfín de personas alrededor del mundo que les sería súper valioso escucharlos y disfrutar del conocimiento porque el conocimiento está creado para compartir y disfrutarlo no para que el conocimiento sea aburrido tedioso y frustrante y si lo podemos hacer desde nuestro mejor servicio utilizando el lenguaje endoverbal excelente ok aquí tenemos algunos tipos de parpadeos tenemos el parpadeo comunidad que es el parpadeo común y corriente que todos los días tenemos a menos que tengas los ojos secos y parpadeas más de la habitual o necesitas gotitas también tenemos el parpadeo cognitivo que es cuando estás hablando de un tema empiezas a parpadear porque es lo más normal que tú parpadees cuando estás hablando de un tema que no te has memorizado que si no que te está fluyendo ahorita leo los comentarios en un segundo si no me empiezo a distraer pero sigan escribiendo que yo no me despierto nada también tenemos un parpadeo emocional y esto es importante para los que trabajan con niños sobre todo los que trabajan con niños que tienen que conectar aún más con estos niños y también incluso los que trabajamos con adultos porque también tenemos que moverles las emociones las emociones traducen acciones no siempre la razón lleva una acción entonces qué pasa si yo les doy una información y hago un parpadeo prolongado se dan cuenta que el parpadeo que acabo de hacer duró más de un segundo o al menos duró más de lo que duraron mis anteriores parpadeos ese parpadeo se llama parpadeo emocional y también tenemos un parpadeo diferente que son una serie de parpadeos rápidos es decir como que hace uno dos tres y sigues parpadeando quiere decir que la persona está viviendo un momento muy emocional en ese momento bueno o malo tú lo podrás identificar por el resto de su cuerpo pero si va a ser muy importante que ok de repente al inicio te va a costar de repente tú no eres de los que muestra sus emociones frente a cámaras imaginemos que de repente ni siquiera coges la cámara para ponerte a filmar vídeos tomando en cuenta el lenguaje no verbal y que ahora michelle viene y te dice listo a filmarse vídeos ok vas a tener que hacer consciente lo que yo te estoy diciendo porque a nivel inconsciente ya lo haces cuando estás viviendo este tipo de momentos pero ahora cuando tú quieres profundizar algo y quieres que cause emoción guárdate un poquito y tus ojitos con un parpadeo más prolongado que verás cómo se siente y si lo lo haces también con un gesto proyectivo abrazando a tu audiencia si ustedes no están conmigo presencialmente pero yo los estoy abrazando créanme que la cosa va a ir por manera distinta también tenemos un parpadeo neuromotor yo no lo suelo hacer al menos no me lo identificado pero a más o menos así no se vayan a reír hay gente que hace algo así cuando está hablando de una cosa y va a cambiar de tema hacemos y sigue hablando del tema ni siquiera me sale también porque a nivel involuntario tampoco es que lo hago pero hay gente que sí lo hace entonces si en algún momento ven a personas que están haciendo como que a una cosa así y es como que miras hacia arriba y los párpados se te mueven es un parpadeo neuromotor y también tenemos dos parpadeos que es uno dos y a veces tiene que analizarse el contexto para que tú entiendas si la persona está viviendo un momento emocional fuerte ahí ok ahora voy a leer las preguntas me dicen muy interesante hay muchísimas gracias qué alegría que transmite lindo me encanta leer los chicos pareciera que estuvieron conmigo miguel me pone súper interesante conocer este aspecto de la comunicación gracias por incluirlo en la diplomatura gracias a ustedes por estar conmigo chicos créanme que nada de esto sería posible si ustedes no estarían acá con nosotros eden pone ahora la virtualidad el lenguaje del cuerpo es muy importante sí sí y sí de todas maneras saben por qué porque todos los días nos tenemos que comenté conectar por zoom y a cambio acá voy a hacer un poco de catarsis ya estamos cansados de escuchar y ver a personas leyendo solo diapositivas porque tienen que cumplir un horario laboral y listo ok ya hagamos la diferencia porque ustedes ya tienen esta información ya la tienen y tienen que hacer algo con esta información no es lo mismo no saber y seguir actuando que ahora que ya la sabes hacerte loco y no hacer nada el parpadeo neuromotor estás cambiando de idea a mí casi no me sale porque no lo hago de manera involuntaria pero es más o menos así ya solo que no me sale algo así imaginemos que yo estoy cambiando ahorita estoy hablando de parpadeos y voy a empezar a hablar sobre las cejas entonces mientras que cambia de tema al otro te hago un parpadeo neuromotor porque así es ok a algunas personas les sale por de manera natural ok vamos viendo más que me dicen por aquí muy interesante me ponen también sí que hay también aplauden ay qué lindo así que cuando me vaya por ahí ya mi intérprete si me hacen así ya sé que me están aplaudiendo me pone michelle pasaste en clases presenciales que los proces van cari cara hoy mejor no leo no me pongan esas cosas chicos que me hacen leer cosas en vivo ya luego los leemos cuando no estemos en vivo ok luego me vayan a hacer memes me ponen muy buena información qué lindo tema muchas muchas gracias voy a pasar de diapositiva para para poder continuar si no yo puedo conversar como si estuvieran aquí conmigo ok qué pasa cuando no hay parpadeo ya estamos hablando cuando sea el parpadeo y porque los debemos incorporar ahora qué pasa cuando alguien no está parpadeando y también les va a servir para la vida diaria ya no sólo para cuando hagan sus vídeos el discurso puede ser aprendido ok esto no se lo tomen tan al pie de la letra porque tienen que analizar todo un contexto ok todo un contexto lo tenemos que analizar no es que hay no está parpadeando se lo aprendió no de repente el tipo está nervioso o de repente ese día se levantó mal del ojo yo que sé pero no se lo tomen cien por ciento como que no está parpadeando tiene miedo porque también es significado de que se hacen alerta sino que tienes que analizar todo un contexto yo les he puesto en el classroom una plantilla de lenguaje no verbal no conciente por favor revísenla ok y si es que en algún momento les parece que necesitamos profundizar lo profundizamos ok hasta este punto vamos a hablar a como que puntos muy generales ok para saber si me están siguiendo ok sí ya estoy leyendo por aquí muchas muchas gracias ok tenemos el primer punto que es discurso aprendido también tenemos un segundo punto que la persona está en estado alerta cuando uno está como con miedo o está pendiente lo que está pasando a tu alrededor estás ahí ni siquiera te da ganas de parpadear a nivel inconsciente ni conscientemente parpadeas entonces por eso te digo tienes que analizar toda la comunicación de la persona ustedes sólo me ven aquí pero yo estoy comunicando con todo mi cuerpo y luego tenemos que la persona te dejó de escuchar y esto les debe pasar mucho a los profes que el profe está hablando y el alumno está así así y puede estar un minuto y ni siquiera se le seca el ojo y el muchacho sigue así entonces perdida la luna está te dejó de escuchar ok también hay otra manera de estar perdido en la luna pero teniendo una conversación interna por decirlo así ok imaginemos que yo ahorita estoy hablándote de algo y te hice acordar cuando te estabas exponiendo en clase y tu alumno se quedó así entonces totalmente quedaste así porque te quedaste en esa parte de la conversación y estás teniendo un diálogo interno ok y te estás olvidando de lo que yo te estoy diciendo porque enganchaste con una idea y te me pegaste bueno no sé si en otros países te pegaste pero acá en perú como que te pegaste que te enganchaste tanto con algo y te quedaste como que ahí estatua ok vamos una más a ver ya ahora vamos a hablar de las cejas ok las captadoras de atención son tus mejores amigas utilízalas utilízalas para bien porque a las finales igual te van a salir aquí arrugas o sea igual igual utilízalas a menos que te pongas botox ojo que las personas que tienen botox aquí por aquí por aquí es mucho más difícil el mover las cejas el generar expresiones y demás pero sí si no tienen botox utilicen sus cejas luego como les digo si el tema les está gustando vamos a profundizar y les pondré algunas plantillas de cómo se mueven las cejas en cada emoción porque todas las emociones que tenemos tenemos este la alegría tenemos el enojo tenemos el desprecio tenemos el asco se mueven diferentes las cejas ok de hecho ahora cuando no nos podemos ver parte del rostro porque utilizamos la mascarilla va a ser muy necesario que tú te concentres aquí en las cejas porque tú verás que tan de hecho dicen hay un refrán que dicen que los ojos son como que la puerta del alma y ahí nos vamos a ayudar muchísimo aprendiendo a interpretar las cejas aprendiendo a interpretar las miradas y cuando uno está filmando un vídeo ojo que te están viendo aquí a menos que tú te pares verdad y estás explicando y ahí mucho más trabajo tendrás que hacer y también a ver vamos viendo son las tildadoras de ideas ok yo te puedo estar hablando de un tema y de otro y te levanto las cejas cuando quiero que tú me prestas atención en ese punto ok y refuerzo la idea de esa manera la refuerzo ok por ejemplo yo te puedo estar diciendo ok chicos quiero que se aprendan y luego de manera inconsciente yo soy profe de matemática la tabla del cinco y la tabla del nueve y te levanto las cejas entonces dices y el profe lo hizo de manera inconsciente entonces el alumno dice allá me va a tomar en el examen la tabla del nueve de manera inconsciente está reforzándome la idea de que yo me tengo que aprender la tabla del nueve ok y ustedes lo pueden hacer también a nivel consciente ok alejandro dice no puedo dejar de mirarla al hablar alejandro me imagino que estás conectando mucho con lo que estamos hablando el día de hoy me encanta chicos que estén así de concentrados ana pone conozco a alguien que cuando miente se mueve se le mueve mucho la ceja acá un tip como que para que los que son profes este y tengan que ver alguna mentiría y de sus alumnos ustedes saben cómo es su alumno y eso se llama un poco de calibración como es su alumno en un estado natural o sea lo calibras sabes cómo respira cuál es el tono muscular que tiene qué movimientos de manera consciente e inconsciente trata de hacer siempre o hace de manera involuntaria y cuando miente mucho de estas cosas como que no engancha en el cerebro no y entran en contradicción y dicen lo que está saliendo de mi boca no es real y el cuerpo lo contradice de alguna manera el cuerpo lo contradice y un secreto si la palabra o sea si tu boca dice palabras y tu cuerpo lo contradice como regla de oro le vamos a hacer caso al cuerpo porque el cuerpo se tarda más segunditos que la boca en sí en darse cuenta que estamos mintiendo entonces el cuerpo casi siempre delata no es como que hay todos los mentirosos son así sino como que si la boca o si las palabras contradicen al cuerpo y hacemos caso al cuerpo ok dicen excelente tema felicitaciones muy buena profesional gracias gracias los ojos son el espejo del alma agustina dice me parece excelente el tema lenguaje no verbal tiene no tiene área del conocimiento específico pero funciona para todo de hecho las personas que están ok vamos a profundizar aquí un poquito las personas que están en contacto con otras personas sí o sí como regla de vida aprendan lenguaje no verbal no consciente porque hasta ustedes y son madres o son padres se pueden dar cuenta si su hijo está teniendo problemas en la escuela si lo que te está diciendo le incomoda si hay algo más allá de lo que te está diciendo y de hecho en tus alumnos que también los ves por sumo algunas veces te vas a dar cuenta en su postura en su tono muscular hacen su respiración porque la respiración a veces la observas por aquí si la persona está teniendo problemas y tú ya sabrás cómo lo puedes ayudar ok sigamos para no salirnos del tema porque ese tema me encanta y ahí lo voy saliendo y les aquí les profundizo más luego los golpes de las cejas yo les decía que para reforzar las ideas es necesario que yo mueva ambas porque qué pasa si yo muevo sólo una qué pasa si alguien me está hablando imaginemos que alguien ahorita en los comentarios me dice algo que a mí me incomoda y hago así esta es mi ceja derecha por si acaso sólo que la cámara me voltea y hago así que significa podemos en los comentarios qué significa si yo leo algo y como que no me cuadro no me gustó yo para levantar la ceja y me hago la loca y continúo qué significa a ver díganme a ver si estamos atentos qué significa que yo le levante una ceja no diga nada y continúe con mi tema a ver vamos viendo a ver si estamos atentos y si yo muevo mi mi ceja izquierda que casi no me sale pero a nivel inconsciente si no sale a nivel consciente no me sale pero inconsciente si me debe de salir es trágame tierra cuando algo no me está gustando y yo digo dios mío por favor sácame de este momento tan incómodo ok imaginemos y este ejemplo simple lo pongo imaginemos que tú eres magíster y que recién está postulando tu doctorado y estás en un congreso y te presentan como doctor y tú dices y levanta una dejo porque dice tierra trágame porque no soy doctor que me acaban de presentar como doctor entonces de repente es un momento incómodo que te presenten con un cargo más alto y vayan a decir de que tú andas diciendo cosas que no son ciertas y levanta la ceja en señal de que estás en una posición que no te está gustando vamos a ver la ceja derecha qué significa vamos a ver con la mirada para el costado no me gusta lo interpreto como negación ok como desagrado definitivamente si alguien me dice algo y a mí no me gusta para levantar la ceja derecha y continuó a menos que yo quiera decirle oye mira sabes que lo que me estás diciendo no me parece por esto por esto por esto por lo otro pero sí que qué pasa si tú estás hablando o te están hablando y tú levantas la ceja derecha allá tú si quieres mantener ese momento y continuar o si dices ok me tranquilizo y hago con siete mil movimientos porque estoy frente a cámaras ok ceja derecha golpe de ceja derecha no me gusta lo que es lo que me están diciendo lo que estoy viendo lo que estoy sintiendo no me gusta me desagrada y mi ceja izquierda es tierra trágame la estoy pasando muy mal eso significa ok sigamos a ver sólo que me demoro pasándole las diapositivas porque está en pdf listo tenemos que estos proyectivos no a ver no se me confundan ceja derecha es no me gusta ceja izquierda es tierra trágame ok listo no se me vaya a equivocar sólo que la pantalla me voltea el rostro pero este es mi mano derecha mi mi ceja derecha golpe de ceja derecha es no me gusta golpe de ceja izquierda es tierra trágame ok no se me vaya a confundir solo que la cámara no me está ayudando aquí ok los gestos proyectivos de los que yo le hablaba al inicio ustedes dirán no pero cómo hago estos proyectivos me vende aquí para cada uno más ve la manera en cómo posicionas tu cámara y cuando hablas abraza a tu audiencia llévalas hacia ti también por ejemplo yo les voy a decir chicos como están que lindo saludarlo desde méxico que me acompañan desde colombia desde perú gracias y me los llevo al pecho entonces está saliendo de mi cuerpo ok está saliendo de mi corazón dice a pedido de la audiencia continúa yo ya me había estado pasando de tiempo porque el tema me encanta pero chicos no se me preocupen a ver estamos en la diapositiva 6 nos faltan 6 más pero las últimas son ejercicios que ustedes pueden hacer en casa así que los dejo en el classroom y ustedes los ponen en práctica como para no pasarnos de la hora y yo sé que cada uno tiene una agenda diferente y que también tenemos diferente horario así que no no los quiero hacer madrugar algunos pero si quieren yo me quedo sigamos gestos proyectivos ok salen del pecho transmiten emociones y conectan con tu audiencia ok y aquí es muy importante y de repente no lo he estado haciendo mucho ahorita de manera como que es súper consciente yo estoy leyendo los comentarios y estoy viendo la muchas cosas en mi pantalla pero lo correcto es que yo mira la cámara y que cada vez que yo hago un gesto proyectivo mire la cámara porque si no por los puros están moviendo mis manos y la gente va a decir está loca con quien habla a quien le está haciendo estos gestos no me lo está haciendo a mí entonces este es mi cámara y a la cámara le miro ok aquí hay ni siquiera por si estoy mirando bien a la cámara porque como es cámara de computadora ya miramos a la cámara la miramos y hacemos el gesto porque vamos a hacer la diferencia ok imagínense le digo gracias 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 por estar conmigo y miro la cámara y ahora miren la diferencia gracias 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 por estar conmigo se dieron cuenta que en ambos hago gestos proyectivos pero que el que yo no mire la cámara hace que por las podras es de los gestos proyectivos ok se dieron cuenta o no se dieron cuenta lo bueno respóndanme por los comentarios vamos viendo dice es muy amén a la charla muy interesante excelente charla gracias qué pasa cuando la persona no puede utilizar la expresión de las cejas a mí no me sale levantar las cejas ok maría vamos a hacer algo aquí todo lo que yo les estoy explicando las personas lo hacemos a nivel inconsciente ok se dieron cuenta cómo levantar las cejas lo hacemos de manera inconsciente quiere decir que estoy resaltando que es inconsciente ok pero a partir de que tú conoces la información tú empiezas a notar y a evaluar entonces a partir de que tú ya te conoces te expone esas situaciones porque no hay mejor cosa que aprender de comunicación no verbal que sometiéndote a estímulos es decir si te da vergüenza la cámara parte frente de la cámara y luego mira tu vídeo y te vas a dar cuenta todos los gestos inconscientes que tienes y qué hay que estar haciendo en tu vídeo y que no lo hubieras visto y creo que me quedé sin imagen y ahora sí los invito a que hagan su primer borrador como que aplicando lo que hoy les estoy compartiendo porque no va a ser lo mismo que digan así golpe de ceja golpe de ceja proyectivos y se lo memoricen como niñito de colegio porque la mis le pone cero si se equivoca sino que vayan y utilicen la información que yo les estoy compartiendo y filmen su vídeo ok porque va a haber un antes y un después a partir de que ustedes hagan consciente lo que de manera inconsciente han venido haciendo que probablemente les está hasta les ha traído problemas con un montón de gente porque a cuántos no nos ha pasado en algún momento de la vida que hay no es lo que dice sino como me lo dices aquí le ha pasado que les han dicho eso no es lo que dice sino como me lo dice a mí me ha pasado en algún momento en mi vida ok entonces es ahí cuando uno se consiente que tenía un montón de cositas a nivel inconsciente que perfeccionar ok y no se trata de dejar de ser auténtico si no se trata de ser cada vez mejor persona ser más empáticos vivir la vida de manera feliz si entramos a un tema un poco más espiritual tú estás aquí escuchando me o estás cumpliendo algún propósito y estás aquí conmigo por no sé porque te hace feliz escucharme si no te hace feliz y simplemente dale x arribita y puedes hacer cualquier otra cosa pero el propósito de estar en la vida es ser feliz y si nosotros hacemos cosas que no nos traen felicidad y no podemos transmitir felicidad dejemos de hacerlas ok entonces apliquemos comunicación no verbal para ser mejores personas y ayudar a otros que necesitan a veces de un gesto proyectivo de una mirada frente a cámaras y decirle lo que necesita escuchar ok youtube te abre las puertas de todo el mundo whatsapp facebook instagram tick tock la red social que tú prefieras por ahí te van a escuchar primero te escuchará uno luego te escuchará dos luego tendrás tu primer auditorio virtual de mil personas luego harás el medio evento donde romperás todas tus propios paradigmas y verás miles de miles de personas conectadas y ahí dirás guau a cuántas personas puede impactar siendo yo feliz y transmitiendo los conocimientos que a otros los pueden hacer feliz y lo hago desde mi servicio desde mi felicidad ok vamos a ver qué más tenemos ok los silencios los silencios van a ser muy importantes ok saben por qué porque si tú hablas 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 y antes me pasaba a mí por familia somos muy habladores no no sabía hacer muchos silencios entonces cuando empecé a grabarme si ustedes ven mis primeros vídeos y se ponen de curiosos y averiguar un poco sobre mí en redes sociales voy a encontrar algunos vídeos desde muchos años que yo los veo y digo dios mío los debería de eliminar pero luego digo no así comencé y es justo que las demás personas vean mi 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 inicio y cómo voy ahora y cómo voy a seguir mejorando para que sepan que no me salió de la noche a la mañana ok esto no te sale de la noche a la mañana si bien es cierto uno nace con dones con talentos yo disfruto mucho el hablar frente a cámaras me nace me encanta pero el talento es como un músculo si tú no lo ejercita simplemente lo tienes pero lo tienes todo flácido entonces ejercitarlo verdad ejercitarlo ponerlo en práctica y yo no aplicaba los silencios yo veo mis vídeos y digo uy la gente tenía que ponerme lentito lentito para entenderme lo que yo hablaba pero ahora ya lo voy modulando mejor y para qué nos van a servir yo les he puesto tres puntos atrapan la atención de las personas ok imaginemos que yo les estoy contando en mi historia y de la nada un silencio y me quedo con él y le levanta las cejas y se dice continúa como que les estoy generando expectativa le doy suspenso lo que estoy diciendo y me hace ver más preparado ok porque si es que me vieran hablando 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 y esto pasa en las conversaciones con dos personas donde uno habla 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 y el otro no responde y en el intento de confirmar que el otro me está entendiendo que está conectando uno sigue hablando y el otro simplemente se queda callado entonces sigues hablando y no no se hace match con la persona entonces hacemos los silencios imaginemos que tú hoy vas a hacer una clase de matemáticas y les vas a enseñar a multiplicar ustedes han visto los chinitos cómo mueven sus mandos y hacen así yo la verdad no sé esa técnica ya pero yo he visto un vídeo que los chinitos hacen así y no sé cómo es que multiplica imaginemos que tú tienes tu clase mañana con tus alumnos y les dice chicos no saben lo que les voy a contar hoy adiós calculadora y te quedas callado así a poquitos segundos y luego le dicen se imaginan poder multiplicar y haces el movimiento así y de nuevo haces otro silencio y la gente sigue como que en suspenso mantiene toda la vida memorizando de la tabla para que luego te digan que te la puedes hacer con tus dedos moviéndolos no sé ni cómo lo saben entonces le da suspenso verdad haces que las personas digan lo que me va a decir después de su silencio es guau prometedor entonces aplícalos para darle suspenso para generar expectativa y para que te haga ver más preparada más preparado también porque sigamos ya vamos por la séptima diapositiva vamos a la octava y las sonrisas yo leí mucho en sus comentarios y me encanta porque están bien atentos y me comentan a cada rato a ver vamos a leer un poquito los comentarios me ponen muy interesante muy interesante este guau qué energía si se observa la diferencia es muy importante en la cámara mi papá me felicita gracias papi que me ponen también que le pasó grabando vídeos alumnos y que se quedó asombrado de todos los gastos que utilizaban ya ven que si vayan y filmen se vayan y filmen también me dicen que si es que tengo un canal de youtube la verdad que no tengo pero ya que me lo piden y si hay audiencia les voy a crear en su momento ok pero síganme en welfare consulting ok de aquí por el telerán les voy a poner mis redes sociales porque yo genero muchos eventos internacionales nacionales de la nada a veces quiero hablar con la gente y me conecto en cámara saco un tema y empezamos a hablar entonces si me siguen por redes sociales van a aprender muchísimas cosas más de las que hoy estoy compartiendo con ustedes y también yo podría aprender de ustedes ok me ponen a disfrutar lo que se hace hay me pone que debería tener un canal dice a ver niña dime o sea que no siempre debería estar como como a ver niña dime o sea que no siempre debería estar en la diapositiva de vez en cuando poner el rostro a ver no sé si te entendí bien pero lo correcto es que si es que tú filmas un vídeo y lo haces con la intención de conectar con tu audiencia la audiencia sabe leer o sea mejor ponles un pdf pero si tú quieres que la persona conecte contigo se acuerde de ti sepa quién eres y construir una marca personal que ahora está dando mucho dinero las personas tienen una marca personal porque es tu nombre es tu palabra es tu contrato eres tú frente al mundo entonces ahí es cuando tú dices listo pondré mi cara porque yo me hago responsable de lo que estoy diciendo yo lo disfruto yo estoy aquí estoy presente estoy aquí y ahora con ustedes entonces eso hace la diferencia ya dependerá de cada uno que no los estoy obligando a hacer nada si les gusta la información lo hacen y si no no hay problema ok me dime me pone 85 personas en clase muy bien muy bien me encanta me encanta vayan pasando este enlace para que más personas lo vean porque se va a quedar grabado y también lo vamos a poner en el claro ok yo sé que entenderán somos más de 300 y entiendo que por la diferencia horaria pues algunos no se me conecten y algunos lo ven en diferido pero gracias a todos los corazones que están aquí latiendo conmigo el mismo tiempo a ver qué más me ponen excelente muy expresiva para este tema gracias y vamos a terminar con las sonrisas si ustedes han dado cuenta yo me lo pasó riendo toda la clase y no he tenido que contar tanto chiste ni ni hacerme la graciosa para que me salgan las sonrisas y esto es algo que tú aprendes ok es algo que tú aprendes porque al inicio cuando uno quiere conectar lo lo más común es hacer una sonrisa aunque estás ahí y todo eso se te pone tieso yo me acuerdo que hace como seis años atrás yo tenía que dar una conferencia y no podía ver a la gente de al fondo porque yo necesitaba lentes y ni por acá que necesitaba lentes la verdad yo pensaba que todo el mundo veía como yo y que no necesitaba lentes entonces no veía la gente atrás y yo me mataba sonriendo para ver si los de atrás me veían terminé la conferencia y esto me dolía y pues luego cuando llegué a esta información de mi vida dije no pues esto me tiene que fluir la sonrisa me tiene que salir y de manera natural porque si no también se te pone tienes a todo esto ya luego te vas a tener que hacer hay uno de palabras a ver la sonrisa sirve cuando es real cuando no es real también se dan cuenta las personas ok y acá te voy a dar algunos tips para que tú puedas identificar cuando una sonrisa es real ok y ahorita yo me voy a reír de manera a ver no real ok ahí esto es lo que yo sonreiría si tendría que forzar una sonrisa a ver acá la sonrisa conmigo ahí están sonriendo porque porque cuando yo me río de manera forzosa y no le estoy sintiendo de verdad hay ausencia de bolsas palpebrales que son estos que están acá normalmente las mujeres las tratamos de evitar nos ponemos cremitas otras se hacen la cirugía pero las personas cuando sonreímos y ustedes se dan cuenta cuando uno sonríe ven ven ahí como se me inflama esta parte un poquito porque estoy súper feliz está drenando sangre por todo mi cuerpo estoy oxigenando súper bien entonces las bolsas palpebrales me delatan que estoy feliz y quiero que me delaten ok también la sonrisa auténtica eleva los pómulos ok y los que trabajamos con personas por favor son reales son reales porque cuando no sonríen de verdad usted llega al final de la noche amargadísimos con su trabajo y la otra persona amargadísima por tener que verlos entonces hagámonos la vida más feliz y sonriamos más y también tiene patitas de gallo no sé cómo las conocen pero miren acá ven estas rayitas ahí lo ven ya luego de repente me pongo un poquito de botox pero esas patitas de gallo significa que mi sonrisa es auténtica aunque a menos que mi edad me esté delatando ya tenga patitas de gallo por tener y pues también cuando uno está mintiendo en su sonrisa la sonrisa es con que y se desapareció como cuando te vas a tomar una foto para tu yo qué sé para tu cumpleaños y te dicen sonríe sonríe te estás bien en cómo es y luego se te va la sonrisa porque no es auténtica en cambio cuando tú estás conectando con la gente y te estás y lo estás disfrutando en tu vídeo sonríe y el tiempo de descarga de tu sonrisa va súper lento no es así no es si no va súper lento ok porque es una sonrisa auténtica ok practiquen la por favor practiquen la si es posible vamos a hacer unos ejercicios antes de poner a grabar y esto es lo que no les quería explicar tanto porque ustedes es una tarea que ustedes pueden hacerlo si quieren y yo no tendría por qué explicarlo pero si es que sienten que no se les eleva la energía y que no le sale el vídeo póngase a saltar como un niño se suben a su cama si es que no tienen un trampolín y saltan ok tampoco me salten tanto en el piso para no malhebrar sus riñones y todo lo demás pero salten salten como niños felices salten 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 y háganme postura de poder la postura de poder es llevar los hombros hacia atrás el mentón bien en alto la mirada bien bien abierta haciendo respiraciones conscientes porque a veces respiramos porque es un voluntario verdad pero respiro y soy consciente de que estoy respirando y me pongo a saltar y una vez que yo sienta que ya estoy en otro nivel energético que ya estoy más feliz que me siento diferente es ahí cuando yo filmó el vídeo antes no porque si es que yo trato de filmar un vídeo impostando felicidad la gente se da cuenta y no vas a tener vistas no vas a enganchar con la gente y vas a decir esa clase michelle no me sirvió para nada entonces pónganse a saltar si es que no les sale a la primera ok y algo más acá les voy a dejar algunos tips con los que ustedes pueden comenzar sus vídeos esto lo chequean por favor por el classroom para que no nos demoremos mucho aquí porque ya vi la hora y sé que de repente algunos dirán hay michelle sigue hablando y otros dirán hoy bueno no sé cómo estará la cosa pero yo me la disfruté muchísimo hemos llegado al final de nuestra clase y les tengo una invitación y que y también es parte del lenguaje y de las estrategias de marketing de una persona y demás que ustedes la pueden aplicar a es válida que se la roben otorganle una tarea a tu audiencia mi tarea del día de hoy es me voy a despedir sólo voy a hacer como si fuera real pero ya les estoy anticipando les voy a decir chicos gracias 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 por estar conmigo el día de hoy me la pasé fenomenal y si les gustó esta clase hagamos un reto que les parece si tomamos el celular y hacemos algo como esto miren aquí lo vamos a hacer voy a abrir mi cámara uy uy aquí estamos en cámara voy a abrir mi instagram ok y lo voy a subir y ustedes van a ver cómo lo estoy haciendo ya acaba de pasar una hora desde que comenzamos las clases y tenemos toda la sala llena gente de diferentes partes del mundo conectada conmigo hoy gracias 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 ok ya se guardó el vídeo no me tomó pero ni 10 segundos filmar ese vídeo y ya y ya conecté con alguien alrededor del mundo que está viendo mi vídeo entonces mi tarea para ustedes es si mencionó vídeo 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 suban las redes sociales y etiqueten mí que yo estaré ahí feliz mirando todos sus gestos conscientes y los no conscientes así que les mando un fuerte fuerte abrazo y me despido voy a leer un comentario bueno muchísimas gracias michelle como verás cada vez que veo tus conferencias me hace un poco más joven así que ahí estoy bien jovencito ahora se me han ido todas las patas de gallo como verás bueno muchas gracias muchas gracias yo en realidad si tengo que ponerme así al lado de la esa tengo en en realidad no pata de gallo sino patas de cóndor o patas de 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 avestruz porque es la verdad los años también ayuda bueno muchísimas gracias michelle la verdad es que este todo el mundo ha disfrutado muchísimo de tu de en realidad no es ni siquiera una conferencia esto es una masterclass sobre el tema de los gestos así que creo que la audiencia lo ha lo va a aprovechar yo quería justamente antes de empezar al vídeo a que construyan el vídeo yo quería que te vieran a vos porque este yo les he pedido que alguno esté presente en el vídeo y que de alguna manera haga una participación activa así que muy bien yo creo que esto nos va a venir muy bien para que cada uno haga sus cosas este lo más agradables posibles y participe la gente aquí este está chuchísima normalmente la clase la hago durar 45 minutos hemos estado en total más de una hora así que espero la gente feliz porque no se ha ido este seguimos teniendo mucha gente hay muchísimos comentarios así que muchísimas gracias la la palabra que no querías decir porque no es académica pero yo ya le he dicho es la de cara cúlico es cara y de los otros que se den cuenta que lo significa pero bueno no 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 te preocupes no te preocupes esto es bien relajado y así es como generalmente son además mis conferencias este cuando yo te conocí y te vi trabajar en una videoconferencia y dando esa videoconferencia ahí me puse en contacto contigo porque dije esta es la gente que yo necesito tener al lado porque uno es la sumatoria uno es la sumatoria de la gente que uno busca y uno no es que sea muy inteligente sino que se une y se asocia con gente que es mucho más capaz que uno y eso es lo que a uno lo empieza a ser más grande así que bueno michelle muchísimas gracias al público que nos está siguiendo al público que nos está siguiendo les digo a ver voy a ver son 19 02 vamos a volver 19 30 para que todos tengamos un tiempito para poder hacerlo y esta charla de michelle que una vez que yo la edite se la voy a mandar para que ya me diga dónde hacemos las preguntas la voy a dividir en dos bloques para que esas preguntas estén ahí así que van a ver muchas preguntas porque los conceptos que ha dado me parecen más que interesantes sino que hay que aplicarlo porque si quiero transmitir y vamos a tener que trabajar mucho tiempo ahora en la virtualidad y quiero transmitir sentimiento y quiero transmitir conocimiento y quiero que los demás estén atentos a lo que estoy hablando no van a hacer falta estos estos elementos así que va a ser una evaluación especial porque la voy a tratar de dividir en dos para que esté en cada uno de ellos este atiendan a cada uno de los gestos que nos ha estado dando michelle y les cuento ya que estoy a ver si puedo mostrarles aquí a ver si puedo mostrar si cuando ella lo mandó cuando ella lo mandó lo tenía en un galpón y ven cuando voy y hago ya así que ahora lo tengo acá y si yo también eso es congruencia cuando uno vive lo que dice y no hay mejor cosa que aprender de una persona que vive lo que dice así que gracias profesor américo gracias 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 hay que tomar una foto pues que no tengamos la cantidad de comentarios pero vamos a tratar de capturarlos y los vamos a colocar en el vídeo para que aparezcan los comentarios a medida que vamos trabajando bueno van a aparecer en el vídeo porque aparecen van a aparecer así que no hay problema bueno muchísimas gracias américo estoy estudiando la forma de que la gente pueda aparecer este de alguna manera déjenme que siga estudiando y en algún momento quien dice la última clase de la diplomatura logramos salir todos por pantalla bueno yo agradezco muchísimo porque la parte operativa la hace érica en su casa y ella no nos ha colaborado y cuando vio que vos tenías que estar presente con tu imagen principal ella lo logró hacer y es como ha aparecido o sea tu imagen apareció como tenía que aparecer porque era fundamental que así fuese bueno muchísimas gracias hacemos un descanso volvemos a la foto a la foto y todo va maravilloso escóchenme me están preguntando que como aparezco en redes sociales lo voy a mandar por el telegram lo voy a mandar por el telegram denme un segundito ya para que no se me pase ok aparezco como michelle ramírez ustedes me pueden encontrar así en todas mis redes sociales y el nombre de mi empresa es welfare consulting donde periódicamente hacemos eventos capacitaciones asesorías empresas entonces si ustedes requieren algún servicio pues o quieren aprender más por ahí me van a encontrar así que sonrían me la foto como si estuvieran conmigo los que no están aquí en el stringer pero yo sé que están en su casa vibrando con nosotros ahí les vamos ok 1 2 y lo envían al telegram ya 3 listo ya lo capturé ahorita lo voy a subir a facebook lo voy a guardar denme un segundito y voy a poner medirme para no olvidarme de subirlo en este instante haganlo haganlo cada uno de ustedes por favor haganlo tómese una selfie con nosotros de fondo de pantalla y lo suben al telegram que nosotros vamos a juntar todos y lo vamos a poner luego en facebook así que bueno muchísimas gracias hacemos así por favor entonces 19 30 volvemos listo dejamos de emitir ahora y gracias por participar muy amable gracias nos vemos chau chau chau